Muy buenos días gente de Kumanda, ¿qué estaban haciendo? En el video de hoy les voy a contar la semana del 30 al 5 de enero, o sea del 30 de diciembre al 5 de enero Ya año nuevo, 2020, ya terminó el año y ya empezó uno nuevo Me parece que este va a ser un video bastante largo porque me quedé toda la noche despierta Ya van a ver por qué, eso, espero que les guste Y esta semana nos juntamos con Cindy y Camila dos veces Pero bueno, básicamente uno fue en 2019 y el otro fue en 2020 Así que fue con un año de diferencia Lo bueno es que nos vamos rotando de casa, entonces no molestamos tanto, tanto 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ¡Sí, van arriba! ¡1, 0! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! ¡Feliz con Timó! ¡Se tomaba todo Timó! ¡Feliz 2020! Son actualmente las 2 y 21 am y hay algo que yo hago todos los años que es quedarme hasta el amanecer Normalmente lo hago sola porque mi hermana ya se fue a acostar Mis papás se fueron a llevar a mis tías a sus respectivas casas Y yo estoy sola, no es que hay como alta fiestichola hasta el amanecer Me suelo quedar sola haciendo esto Así que, nada, ideal Balcón Porque está súper oscuro Y nada, no van a ver nada Pero voy a salir cada tanto Porque me va a dar un ataque de ansiedad si no ¡Qué divertido! Así que para mantenerme despierta Voy a prender a un toro Y voy a responder mensajes en Twitter Son las 2 y 43 am Y hacer de responder mensajes Porque ya respondí Los azules son los míos A escuchar soundtracks de películas Y ahora voy a ver unos videos de Danny Phil Así que pregunté ¿Cuáles me recomendaban? Lo que pasa es que YouTube me recomienda Videos que me van a hacer sufrir Como el Mukbang O el Festive Day in the Life Y no, yo me quiero reír No llorar No de tristeza igual, ¿no? Pero de felicidad O sea, de que tiene todos los sentimientos Esos videos Pero bueno, me recomendaron Cuando jugaron Cars Against Humanity O Truth Bomb O algo así Eso suena bien Probablemente haga eso Solo hay una manera válida De empezar el año Y es esta Son las 3 y 3 Y estoy pensando seriamente En si debería cambiarme o no Pasa que si me pongo el pijama Me va a dar más sueño Pero si no consigo ponerme Mmm, gran pregunta ¿Está lloviendo? Ah, no Hay viento Hay viento ahora Lo cual es bueno Porque está haciendo como mucho calor Hizo calor todo el día Pero está bonita Así que abrí la ventana En vez de prender el aire Porque hay que ahorrar energía Chicos Actualmente Son las 3.53 AM Y No veo ningún No, no No Siquiera va a amanecer Quiero saber a qué hora va a suceder Eh Ok A las 5.45 Y son Ok Ok Falta como Una hora Dos horas Tranqui Son las 4 y 18 De la mañana Como verán Todavía está oscuro afuera Eh Cindy y Cami Están despiertas Así que Estamos hablando Y toda la gente Del grupo De Twitter Están despiertos Así que Estoy hablando con todos También Vas todos Creo que Somos 4 personas despiertas Pero Increíblemente No tengo tanto sueño Como pensé que iba a tener Así que bastante bien El año pasado Casi Casi fallo Literalmente me fui a dormir Y me puse una alarma Como a las 4 de la mañana Porque No Tenía demasiado sueño Y ahora no No sé por qué Pero No tengo sueño Solo un poquitito Muy poquito Como para ser las 4 y 20 De la mañana No puedo pausar Se tildó Estoy filmando para siempre Ok Son casi las 5 de la mañana Son las 4 56 Y por más que Sigue re oscuro Estoy empezando a escuchar pájaros Y creo que está empezando A amanecer un poquitito Ahora voy a salir Debería ponerme algo en los pies Sería una buena idea Hace frío Hacen todo frío afuera ¿Por qué hace frío? Creo que desperté un perro Ay no Está re amaneciendo No se veía nada No sé si ven La diferencia Se ve como Azul No tengo ni idea Onde vienen esos fuegos artificiales Creo que Vienen de allá ¿Por qué me veo yo azul? ¿Por qué me veo azul? Gran pregunta Tipo cuando Increíble Pero sí Está amaneciendo Creo que el sol sale El sol sale como Por allá Bueno que no sé En realidad el atardecer Se va por allá O por allá Por acá Depende De si es invierno o verano ¿Verdad? No sé de estas cosas Lo siento Pero bueno El cielo ya se ve más azulcito Igual está como nublado Las nubes están rojas Así que Alta lluvia Pero Está amaneciendo Y creo que con eso Me voy a poner un pijama Porque Hace frío Estoy en mangas cortas Y en pollera Me saqué las medias Porque Es incómodo Tener cancanes Toda la noche Así que Me voy a poner Esa ramera Esta campera Y Eso Ahí me veo Hola Probablemente Esto Sí Hace frío Ok Y ahora que parece Que tengo La ropa De 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 No sé De vestía Como con cualquier cosa Es hora de Esperar A que termine De amanecer Y dormir Creo que Para este momento Me voy a quedar Acá afuera Nada Recién antes de filmar Como en la parte De fotos Tipo cuando puse Solo la cámara Se veía todo re azul Así que Voy a sacar Una foto A ver si puedo Y poner la foto Acá De como se ve En este mismo momento Pero No con filmación Sino con cámara normal Para que vean Que tan Azul está el cielo En este momento Por allá No ven ni a donde Estoy señalando Pero por allá Donde había dicho Que atardecía Está viendo Como un reflejo Lo que pasa es que Me parece que sí Tipo La cosa es así Me parece que amanece Del otro lado De mi casa Pero como que Allá hay una casa Es como un edificio En realidad No se tengo Una idea De que es Y eso refleja Lo que pasa Del otro lado De mi casa Normalmente Suelo ver Las sombras De los autos Los reflejos De las luces De los autos En este momento Veo como el reflejo Del sol No literalmente Tanto Pero Pero se ve luz Reflejada En la pared Ahí Tipo Ahí lo digo Claramente ustedes No ven nada Y se escuchan Los pájaros Esa es Otra señal Pero Todavía hay estrellas Como esa Todavía hay Fuegos artificiales Guay Wow Ok Son las 5 y 16 Y Miren esto Está hermoso Google no me traicionó Claramente Ahora son las 5 y 16 Wow Increíble Ok Ahora son Las 5 y 21 Realmente En persona Se ve muchísimo Más claro el cielo De lo que se ve En video En video Se ve como Violeta En persona Se ve celeste Pero Ya empecé A escuchar Los trenes Así que La gente Ya Empezó su día Me dice Escucha de fondo El ruido Que hace Yo tengo El tanque de agua Acá arriba Y nada Creo que se escucha Nada Lo siento Si lo escucharon Todo el video Pero bueno Probablemente Me quede un ratito más Y después Me voy a ir a dormir Así que Nos vemos Cuando Me despierte Buen día Son Casi las 2 Son las 2 de la tarde Específicamente Son las 14 en punto Me desperté Como a las 11 y algo Lo cual Aceptable Me fui a dormir A las Casi 6 de la mañana Y ahora Lo que estoy haciendo Es ordenar Esto es algo Que no hice Nunca Jamás Creo Pero estoy ordenando Para tener todo Lindo Y limpio Y ordenado Y Y nuevo Digamos De alguna manera Estoy cambiando De cepillo de dientes O sea Ahora voy a cambiar Las sábanas Todo Todo Nada No sé Pinto Estoy pensando En Ver qué hago Con todo eso Que está ahí Tan Desordenado No sé yo Me estoy estresando Y recién Empezó el año Tal vez el día Este nublado Pero tengo La habitación Limpia y ordenada Son las 15 y 15 Extrañamente Está volviendo a pasar No sé si les había contado Me parece que sí Que el año pasado Como A principio de año Tipo mayo O algo así Empezó a pasar De que veía Cada vez que veía la hora Era la misma En las horas Que en los minutos Y ahora está volviendo a pasar Ya me pasó A las 3 y 3 de la mañana Son Las 3 y 3 Me pasó No sé Me pasó como otras dos veces En otras horas Me pasó a las 20 y 20 Ayer Me acuerdo Que se sacaron una foto Fue tipo Ajá Son las 20 y 20 Antes del 2020 Bueno Pero hasta que Me saqué una foto Que me gustó Se hicieron 20 y 21 Así que ya no me servía En fin Está volviendo a pasar No sé qué significa Help Ok Enero 2 Estoy Pintando esto Acá tenía el rompecabezas El rompecabezas Está allá En el piso Lo quiero colar en algún lado Entonces lo estoy pintando Tipo la madera Estoy pintando No sé si tal vez Ponerlo acá O no tengo ni idea Pero Tiene que Hacer juego Con el resto de la habitación Así que la estoy pintando Y acabo de pensar en algo Que fue como Porque A ver Toda la gente Cuando empieza Va Hay gente que cuando empieza el año Es como Sí Voy a hacer Un millón de cosas nuevas Y voy a cambiar Y bla 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 Y después A la semana siguiente Vuelven a lo mismo Ok Hay gente Entonces Está esa gente Y después está la gente Que ni siquiera lo intenta Porque dice Si total ya sé Que la semana que viene Voy a volver a estar Exactamente igual Pero Yo confío en esa gente Que dice que va a cambiar Y por más que haya sido una semana Es una semana Donde lo hizo Esa es la realidad Yo dije El año pasado Dije Bueno voy a terminar De pintar el cuadro Voy a ordenar mi habitación Voy a terminar el rompecabezas Y bla 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 Y después Sí Terminé el cuadro El cuadro quedó ahí Terminé el rompecabezas El rompecabezas terminó ahí Pero lo hice Entonces ahora Por más que Lo pinte Y no lo cuelgue nunca En ningún lado Al menos Lo pinté Algo es algo Hay que conformarse Con lo que uno logró Por más que haya sido El año entero Un par de meses Me acabo de pintar Un par de meses Un par de semanas O un par de días Está bien Si tu meta Para el 2020 Ahora Dos de enero Ya la rompiste No importa Está bien Lo hiciste Un día O dos Uno y medio Podés empezar En cualquier parte del año Al menos ya lo intentaste No Eso les quería decir Un par de días Un par de días Un par de días Un par de días Y eso fue todo por hoy Si les gustó el video no se olviden de darle click en me gusta De suscribirse, de comentar y de compartir el video Con todos sus amigos y familiares Feliz año nuevo, feliz 2020 Los quiero mucho, que tengan una muy buena semana Chau